2004 hate metal combo en el ritmo tronco el tiempo dejo a cada uno en su lugar sabes hijos de la gran puta hay fuera y tormenta perros y gatos llueven cierra la puerta tromba remete y hace que ropa entendedor no se seque refugio me en caverna de mi cuarto esclavo cuatro paredes sofá tinta y papel a cuadros tu tambien soy presa del humo de vasos del hielo de tus besos de un food trucker en rebajas en enero soy presa del sexo solo contigo o conmigo mismo este perro viejo es quien siempre lo ha sido confía en mi tiñen sus canas al aire empresarios puteros en sus viajes supuestamente de negocios tiñen sus canas al aire jefazos diciendo cariño llegaré tarde a casa tengo reunión a las 8 son cuernos de reno en pareja pagar un putasa toca teja en bares de carretera cuando el hambre de sexo del hombre apremia no hay baja con toda la imaginación del mundo que lo contenga quizás duermas en tu cama con el enemigo liendo a perfume de otra y sin ganas de follar contigo míratelo todos somos víctimas de algo yo del alcohol del tabaco aún con algo de vida en mis constantes vitales y encima visuales tu cabeza necesitada de escáner termino medio eso no existe ayer que hiciste uno ahí para casa o hasta el culo te pusiste ahí le diste de todos los meses cacique mister te ruego siempre tirando de mis pastillas en blister mira que es triste depender de cápsulas para dar ganar triste insensato tu cerebro debe de tener quistes serbo de un mundo del cual no da nada a cambio mi espalda es conocedora del látigo es tan prostático jamás me llegará el milagro escrabo de un no se que de masagris inválido si el bote un mundo del cual no da nada a cambio mi espalda es conocedora del látigo es tan prostático jamás me llegará el milagro escrabo de un no se que de masagris inválido soy hombre de pocas palabras debería dedicarme a hacer de mimo en las ramblas me callo cuando estoy afectado por algo pero a veces el silencio es el grito más alto me estoy haciendo un flaco favor aun con el viento a favor no aprovecho el tirón soy la cigarra que fuma cigarros en verano y luego llega el invierno y se jode de frío y hambre por vago plan un desastre con esta mentalidad vas camino de ninguna parte yo que quería conquistar Marte a bordo tu yate tendré que conformarme a navegar por playas con un patín a pedales mira tu infarto cuida tus flacos pueden llevarte a confusión esos pinchazos no fumes tanto los húmetas vacilan de sus trócolos y sus pistos apestan ajena y me lloran los ojos todo un querer y no poder y tu cantante preferido está en mi merced limpiándome las Jordan colecciono cabezas disecadas tempsis en la pared como trofeo taxidermia es mi empleo pero a pesar de todo sigo siendo el rey de las cantinas hate observad la luna esta preciosa parece una uña del pie cortada con las palas de la boca todo para mi es tan cotidiano y normal que sigo esposado a la barra de un bar sin parar de tragar y sin ver más allá no hay futuro siendo un somerier en baretos rectifica Sergio si el modo inmundo del cual no da nada a cambio mi espalda es conocedora del látigo estando estático jamás me llegará el milagro esclavo de un no sé qué de masa gris inválido si el modo inmundo del cual no da nada a cambio mi espalda es conocedora del látigo estando estático jamás me llegará el milagro esclavo de un no sé qué de masa gris inválido Gracias por ver el video.